El día 14 de agosto vivenciamos el taller de inducción a familias nuevas, donde por medio de experiencias significativas dimos a conocer el acompañamiento al estilo ignaciano desde una profundidad espiritual, donde nos miramos unos a otros para caminar juntos este 2023-2024, donde las familias nuevas nos comentaron sus sueños, sus ilusiones en este caminar en el San Bartolomé-La Merced. Estamos muy felices de iniciar este camino recorrido de vida, este proyecto para nuestros hijos, para nuestro hijo. Nuestra expectativa es que Shurik, nuestro hijo, sea feliz, se desarrolle y se encuentre a sí mismo y pueda encontrar un rumbo, un horizonte que le haga feliz a él. Y esperamos que ellos aprendan a ser felices y a ayudar a los demás aquí con todo lo que van a aprender en el colegio. Estamos muy, muy contentos, orgullosos de nuestra hija también y con muchas expectativas, pero sobre todo alegres porque ella va a vivir una experiencia maravillosa en el colegio, con el amor de Dios, con el amor del colegio y con el amor de su hogar. Esperamos muy pronto acompañarlos en todas las actividades y gracias por la bienvenida a la familia Bartolino. Estamos muy ilusionados y muy contentos de que nuestro hijo se eduque y se forme acá, de que haga amistades para toda su vida y que sea una gran persona, que le aporte a la sociedad y acá va a estar el futuro de Colombia. Somos una familia, estamos muy felices que Isaac ingrese a este colegio, nos encanta la propuesta educativa y queremos crear su proyecto de vida con San Bartolomé de la Merced. Gracias. Felices por este inicio, pues vamos a ver cómo nos va con nuestro chiquitín y nada, lo más importante es que va a estar acá en familia, que va a estar acompañado y que va a ser un camino que apenas inicia. Muchas expectativas. Estamos muy emocionados de haber podido ingresar el niño aquí a esta noble y trayectoria histórica grande de este colegio. con la ansiedad propia de unos padres primerizos, con el deseo de formar a nuestro hijo dentro de los valores religiosos, valores sociales, valores educativos y sobre todo con la esperanza de que lo que aprenda nuestro hijo en esta institución sea provechoso para él, para la sociedad y para el futuro de este país. Tuvimos el gusto de recibir y conocer a nuestras nuevas familias Bartolinas de los ciclos 2, 3, 4 y 5. Para las coordinaciones de ciclo 3, el equipo del SAE y el equipo de admisiones, fue todo un gusto poderlos conocer, poderlos recibir, conocer a sus hijos. Pudimos contarles un poquito de lo que es la familia San Bartolo y esperamos que todos se hayan sentido súper bienvenidos. Muchos de ellos nos contaron todos esos sueños, expectativas, algunos también un poquito de miedo, incertidumbre, pero eso es lo que acompañamos nosotros aquí diariamente. Así que no se preocupen que aquí siempre van a estar acompañados, nunca se van a sentir solos, ni sus hijos, ni ustedes como familias. Y estamos muy felices y esperando que Emilio también sea muy feliz y se forme como un gran hombre para este mundo y para este país. Este colegio está bellísimo y felicito a todos los que han ingresado y vivirán esta felicidad. Tenemos muchas expectativas porque empieza una nueva etapa para nuestro hijo y queremos que él sea feliz en el San Bartolomé. Nuestra expectativa es poder ser parte de esta formación integral que permita que Miguel Ángel y todos sus compañeritos sean unos ciudadanos integrales, unos ciudadanos de mundo, que nos permitan compartir toda la esencia ignaciana y compartir los valores y el amor por las personas y por la familia. Estamos empezando nuestro proceso en el San Bartolo, llenos de expectativas, de ilusiones y una de ellas es que puedas ser feliz en este camino que empieza, en este espacio lleno de vida y energía. Gracias San Bartolo y esperamos con ustedes recorrer este camino.